Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Familias se encadenaron en la EPS Medimás porque no le han autorizado algunas remisiones y los medicamentos a sus familiares. También denunciaron que en Villavicencio y Bogotá les autorizaron, pero allí no existe ninguna sede de Medimás. Familiares de dos familias se encadenaron en la EPS Medimás en el municipio de Arauca debido a que esta EPS no le autoriza las diferentes remisiones y medicamentos a sus familiares. Este es el caso de un paciente que requiere quimioterapias y aún no se la han autorizado. Pues tomé la decisión de encadenarme, ¿por qué? Porque mi esposo tiene un cáncer de próstata y le han mandado medicamentos. La empresa nunca le ha cumplido. Le dieron solamente un tratamiento hasta marzo y hasta la hora de hoy no le han vuelto a dar. Es una viraterona y es una quimio, una monoterapia que él tiene que tomarla todos los días, todos los días tiene que tomarse sus pastillas o si no pues ya le dijeron la vida de él va acabándose poco a poco, él ya está muy malo y para más le salió cáncer también aquí ahora en la piel, hace poquito lo operaron y nos ha tocado a nosotros porque no nos ha dado nada la empresa, no nos da nada. ¿Y qué le dicen acá en Medimás? En Medimás no, que el medicamento está en estudio, que está en estudio, que ya sí, que ya no, una tomadera de pelo y no me solucionan absolutamente nada. Para Adriana Cortés, hija de un paciente con cáncer de próstata, aseguró que en Villavicencio la EPS y Medimás le autorizó unos medicamentos, pero la droguería que la autorizaron no existe. Yo me encontraba en la ciudad de Villavicencio, nos mandaron supuestamente que estaban los medicamentos en la farmacia de Disco Pharma, yo fui al barrio Barzal, realmente lo que había era una hoja de blot marcada Disco Pharma, fui, esa droguería no estaba en funcionamiento, me pidieron a mí los documentos, más a mí yo le dije, por favor déjenme en un recibido algo, no dejaron recibido, ellos dejaron el recibido para ellos, muchas personas estaban pidiendo por los medicamentos y bueno, listo, yo hice el proceso, me vine para Arauca y resulta que no, que yo no había dejado los documentos, los papeles y yo fui y tengo de esos testigos, que fue mi esposa entonces, se estaban burlando de las personas, de la salud, irme, estar yo en Villavicencio, hacer ese proceso, o sea, gasta uno dinero, tiempo y que se burlen de las personas donde realmente no existe nada, o sea, me parece que deben de respetar los derechos y más que todo de la salud, que es un derecho fundamental. La EPS y Medimás en Bogotá le autorizó unos exámenes y en la dirección que les dieron, no existe ninguna clínica. Tocó ir a Villavicencio, a ella le tocó ya hacer esas vueltas, en Bogotá nos tocó ir a nosotros, nos dieron una dirección por allá, bueno, fuimos sin conocer, sin plata, usted sabe que estas, lo vuelven a uno nada, estas enfermedades a nivel económico, fuimos y dimos con la casa, y era una vivienda común y corriente, un apartamento, no, aquí no queda nada, una tomadera de pelo, entonces se burlan de la salud, se burlan de uno y uno está exigiendo. También don Orlando Nontoa se encadenó porque aún la EPS y Medimás no le han enviado la documentación a la Junta Regional de Calificaciones y ha sido imposible. Me decidí encadenarme porque resulta que llevo tres años pidiéndole a Medimás que me envíe la documentación a la Junta Regional de Calificaciones, es una tomadera de pelo, ni con tutela, de zacatos, me he amarrado aquí ya como un promedio unas seis veces, ni por eso ha sido posible que me envíen la documentación, y cuando la envían, la envían incompleta, es una mamadera de gallo por completo de ellos. Lo otro también es que las citas dan unos números que verdaderamente no contestan, y si contestan ponen en música y duran unos hasta 15 minutos y nunca le dan resultado uno de eso, entonces yo quiero saber qué está pasando con eso, o qué hay que hacer para eso, porque aquí no le dan solución de eso para nada uno, y lo otro es que uno necesita los controles, por lo menos en el caso mío estoy enfermo de la columna, tengo seis patologías y verdaderamente me he sentido muy mal, y por eso estoy aquí amarrado. Las familias pasarán encadenadas en las puertas de la EPSM y más en Arauca hasta que no se le autoricen sus remisiones y medicamentos.